qué tal un saludo nuevamente a todos esta vez estamos en la opinión en una nueva opinión de otra película que he podido ver recientemente que es gods of egipto o dioses de egipto vamos atrás la traducción del título de aquí en méxico realmente fue tal cual raro pero fue tal cual una película de fans de cien es que como se le puede decir histórica fantasiosa de ciencia ficción obviamente con gerald butler como el personaje principal el actor principal de ahí para el real pues hay muchos hay muchos actores conocidos pero que vamos no tienen ese tal vez ese historial fílmico como gerald butler precisamente afamado sobre todo por bueno para mí afamado por aquella de 300 como leónidas película que entretiene película que si es bastante agradable yo no la he visto en el cine la he visto en computadora me parece a mí que tal vez por ese tema pierda un poquito más de puntos supongo yo que una película de este tipo debe de ser un poco más disfrutable en cine pero no 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 sé si así fuese la cosa es en pocas palabras es que es una película que toma el tema de los dioses el tema egipcio el tema de vamos de los de horus el tema de de todo 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 la la cultura indiosincrasia no sé si está bien dicho de los dioses egipcios pero de una manera muy a lo power rangers sinceramente porque vamos los personajes está dentro de lo dentro de lo que comprendes está perfectamente hecho que sean dioses todo les crees pero tienen unas transformaciones tan extrañas unas transformaciones que se de pronto se convierten como una especie de robots alados pero muy muy extraño no porque es que de verdad parecen y para ser vamos si te están trasladando a la cultura claro dentro de lo que cabe porque estamos en egipto y si es cierto pero es como como una era súper moderna de egipto no donde hacen estatuas súper este impresionantes no y te dejan ver también el espacio te dejan ver muchos temas mucha mucha referencia a los hechos de los dioses egipcios pero creo yo sin duda alguna que esta película está hecha a puro cgi va puro efecto especial hecho por computadora no es que está así está yo creo que a esa la intención y ese me parece a mí que es lo que la buena llega a ser hasta chistar este vamos no 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 graciosa no chistosa sino la llega a ser hasta exagerada porque realmente de verdad de verdad abusan abusan demasiado de los efectos especiales por computadora abusan pero a lo bestia de ellos o sea es que llega el momento en que vamos ya no ya o sea realmente esta esta película pareciera ser que se pusieron los actores simplemente con su payaso ese que se ponen de un solo color azul creo con un fondo atrás también del mismo color azul y de ahí para el real nada más se movieron y lo demás todo fue hecho por computadora porque es que de verdad o sea de verdad y yo creo que esta película es una muestra que también si abusas mucho de cierta o cierta cosa caes en un exceso que realmente llega a ser una película medianamente mala y sobre todo porque si nos ponemos bueno yo me di cuenta de un detalle que a pesar de que está hecha de un cgi a todo lo que da de todo lo que da ni siquiera es un cgi o unos efectos especiales bien hechos hay muchas partes en que son verdaderamente burdos y cantados o sea son demasiado mal hechos que se vea mal como los hicieron se ve muy muy mal realmente muy mal montados porque los dioses son como que por ejemplo los dioses ahí los personajes que son los dioses son como que más altos o son más grandes que los humanos no se supone que vamos un poco por ejemplo como como en el cielo de los anillos los hobbits no o sea por ejemplo los humanos son de tal tamaño y los hobbits son un poco más chicos no pues en esta en esta historia así es un poco los dioses son como grandes en cuanto a tamaño físico y los humanos son pequeños y hay partes donde te quieren hacer esa comparativa y vamos a los que realmente se ve malísimo y eso estoy hablando de nada más de cosas que tampoco tienen mucho trabajo de efecto especial pero hay otras como las batallas como las tomas aéreas que hacen de egipto que realmente vamos a mí me parece a mí que hubieran hecho mejor dejarse de cosas de actores y mejor hubieran hecho todo a base de computadora hubieran metido tal vez mejor un presupuesto mucho mejor a base de efectos especiales y ya se hubieran dejado tonterías porque al final pues realmente nada más las caras de las personajes y verlos de vez en cuando por ahí entre tanto CGI caminando pues es lo único realmente que te hace darte cuenta que es una película pues vamos de personas reales no para y para el real pues vamos no 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 tiene nada más más que pura puro efecto especial y te ponen a a montones ese efecto especial también hay que decirlo hay muchas partes donde si está bien hecho hay una parte por ejemplo donde donde aparecen dos especies como de serpientes o algo así una especie de como de guardianes que pelean como como en una especie de laberinto que la verdad es por ejemplo esa parte está muy bien hecha la verdad o sea se ve muy bien muy bien logrado muy bien animado la batalla completa está muy bien hecha a diferencia yo creo yo tanto de la primera batalla como de la última está abusadísima abusadísima pesadísima de efectos especiales creo yo que esta película es un puede servir realmente como un ejemplo de cómo no hacer algo tan así tan o si lo vas a hacer hacerlo con buena calidad hacerlo con con lo mejor que tengas para que te quede un producto medianamente o o por lo menos aceptable cuál es que este no es el caso claro está la historia pues es una historia del montón del del dios que tiene que recuperar partes de su cuerpo en este caso sus ojos para poder pelear con el malo que en este caso gerald butler o el dios malo al final ya sabemos pues pelean los dioses y ya vamos es es una historia trillada es una historia como todas que simplemente está adornada con efectos especiales son dioses egipcios más que nada robóticos o algo así porque como les digo están muy muy tecnologizados en esta película y que realmente para mí me la imagino yo en el cine ya de haber sido vamos un desfaz haber visto esa cosa en el cine porque es que es un exceso de defecto especial yo no me la imagino en un cine porque hace acabar así como que bueno y ya no o sea ya dejen de estar poniendo tanto tanto y tanto o sea y creo yo que actualmente por ejemplo los hay videojuegos de xbox one y de playstation 4 que también se ponen muchas escenas de cgi muchas escenas así tal cual bueno muchas escenas hechas completamente por computadora que están infinitamente infinitamente mejor hechas y mejor logradas y con mejor gusto que está de dioses de egipto así que realmente yo le doy un 6 sobre 10 no le doy 5 porque ya de plano simplemente yo creo que pues por el hecho de que te entretiene nada más por eso no le doy un 5 pero en 6 sobre 10 porque pues nada más realmente porque es una película más del montón que si la ves bien si no la ves bien y que si la ves pues te vas a dar cuenta de lo que te comento que es una mezcolanza absoluta de efectos especiales que los juntan y te los avientan en la cara a montones pero sin ningún ningún sentido así que esta es mi opinión de dioses de egipcio dioses de egipcio perdón dios es de egipto esta última película que he podido ver ya bastante harto de ver cgi que la acabo de ver apenas hace algún rato así que no me queda nada más que despedirme ya estaremos con alguna otra opinión de alguna otra película que pueda llover por lo pronto harto del cgi por lo menos y me despido como siempre invitándonos a suscribirse a darle like o dislike si es así su gusto a compartir el vídeo y como siempre cualquier comentario es perfectamente bienvenido y agradeciéndoles de verdad como siempre el tiempo que se toman por escucharme y ya nos estaremos escuchando en otro nuevo vídeo saludos